Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a ver este video. Bueno, acá nos encontramos con Blanquita y Valentina y el señor de las Maracas. Buenas tardes, Blanquita. Buenas tardes, primeramente dándole gracias a Dios por este día que está por terminar y gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que brindan a cada uno de ellos. Me encuentro con Valentina. Gracias Blanquita, gracias Ale, gracias a todos los suscriptores que en este momento nos ven. Vamos a ver, manita arriba a esos videos que les estamos subiendo. Estamos muy agradecidos con ustedes y especialmente con la suscriptora de Buen Corazón porque tú eres un gran elemento. Tú eres un alma de Dios viviente en esta tierra, ya lo puedo sentir, porque tú ayudas mucho a nuestros queridos hermanos necesitados y te doy un mil de gracias en este momento y que mi Padre Celestial te cubra con su sangre bendita, tu trabajo, tu familia y tu salud, ¿ok? En este momento vamos a hacer entrega al señor de las Maracas. Le estamos dando 20 dólares que le envía nuestra suscriptora de Buen Corazón. Muchísimas gracias. Vamos ahorita a mostrarlo. Vamos, eso. Vamos a ver. Le agradezco, estoy muy agradecida por esta... ¿Cómo se llama? Sucriptora de Buen Corazón. Sucriptora de Buen Corazón. Gracias por esta donación que nos hacen y muy agradecido, va. Porque sí somos necesitados aquí. Amén. Gracias a Dios por tenerlos a ustedes y dármeles vida y salud para que apoyen a todos los artistas. Muchísimas gracias. Muy agradecido por todo y a todos los que lo rodean, va. Amén. Muy agradecido por todo. Gracias. Bueno, gracias don Carlitos. Vamos ahora con Alex. Y también quiero mandar un saludo muy especial para la licenciada J.D.G. Y también para Luis Castillo, para Antonio y para todos los suscriptores que están pendientes de nuestros videos. Bendiciones. A ser G, J, D, G, J, D, G. Así que un saludito muy especial para la licenciada, como dice mi hermana, J.D.G. Y a todos también los suscriptores que los quiero mucho. Y recuerde que muy pronto viene la celebración de... ¡Qué licenciada! ¡Diez mil suscriptores y más! Y vamos por más. Gracias. Adiós. Y a usted primero también por compartir, por darle like. Y no se olvide de comentar también. Eso me apoya. Eso me ayuda mucho. ¿Dije me apoya? Usted así me apoya también. Si usted no puede apoyar económicamente, no se preocupe. Lo importante es que usted vea el video. Deje correr los anuncios. Y darle manita arriba. Eso es lo más importante. Así es que... ¡Live! ¡Live! ¡Hasta la próxima! ¡Pau! Bueno, mi querida gente, acá estamos con Blanquita. Yurik. Yurik. ¿Cómo es Yurik? ¡Yuriko! Es que es tu nombre, niño. ¡Forn bailarin profesional! ¡Valentina! la hermana de Ruth Emperatriz Luis, el que está apoyando el canal de Alec Vlog y Katie Bueno Valentina, ¿qué es lo que tenemos en su mano? Pues aquí tengo una bendición que le manda a Emperatriz se la manda la suscriptora de Buen Corazón Continúa la suscriptora de Buen Corazón bendiciendo a los bailarines oye, sucriptora de Buen Corazón aquí sanas tú a cada rato la más guapa la más guapa la más guapa vamos a ver muchas gracias Dios los bendiga sucriptora de Buen Corazón Dios los bendiga muchas gracias por eso y todos los bendigas que Dios los bendiga sucriptora de Buen Corazón bendiciones sucriptora de Buen Corazón gracias por esta bendición que le has traído a nuestra vida que Dios te lo multiplique que Dios colme de mucha bendición y saluda a toda tu familia por lo que estás haciendo por este gran corazón que tienes gracias que va a llegar muy lejos muchas gracias muchas gracias sucriptora de Buen Corazón Dios te bendiga mi hermana y te bendigo en esta tarde con mucha prosperidad en trabajo salud con tu familia sucriptora de Buen Corazón muchísimas gracias le dio para recibir bendiciones y ella no lo agradece y ella no lo agradece sucriptora de Buen Corazón gracias por la ayuda que le he mandado aquí a la señora la emperatriz y Dios te lo va a muchachar gracias y vámonos yendo gracias 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 gracias